like por ese pedazo de big box amigos en este preciso momento estoy en directo en twitch jugando minecraft una super serie que voy a empezar de youtubers así que nada te recomiendo que termines de ver el video y anda a verme en el primer link que te dejo en la descripción de este video así que nada termina de ver el video y te espero en twitch sino oye tranquilo viejo años décadas milenios esperando este putísimo momento minecraft a las 3 de la mañana lo quería traer al canal hace un montón de tiempo pero la verdad que no se me daba la ocasión pero hoy se termina eso bueno minecraft es uno de los juegos que más mitos tiene en youtube debe haber más de un millón de videos que dice que minecraft tiene demonios, fantasmas, tu vieja en tanga, etc así que en este video yo el rey de los mitos va a jugar a minecraft a las 3 de la mañana así ustedes se quedan tranquilísimos muy tranquilísimos, tranquilos, tranquilos pero de esos tranquilos que están super tranquilos que no tienen ningún tipo de miedo porque van a estar muy tranquilos quieren que me deje de la cámara no me alejo de la cámara porque yo acá me siento muy cómodo al lado de ustedes bueno esperen esto ya se volvió un poco turbio soy muy feo y para estar así tan al lado de la cámara no hace bien yo quiero llegar al millón de suscriptores y así espanto a la gente ya que dije eso del millón te podés suscribir al canal la concha de tu madre porque estamos re cerca del millón y te podés suscribir no te cuesta nada la verdad las cosas como son actualmente son las 3 de la mañana así que me parece genial entrar a minecraft en este preciso momento a ver me pareció un poco frío este inicio de video así que les voy a poner un par de videos graciosos se rieron porque yo también bueno amigos ya estamos en minecraft y tengo que decir que esta canción que está de fondo me está perturbando un poco te asustaste te asustaste cagón bueno vamos a entrar acá vamos a crear un mundo que le vamos a poner por supuesto minecraft concha de su madre ¿puedes escribirle en Julián? minecraft a las 3 am supervivencia perfecto así que vamos a ver si primero de todo esto es real o es mentira bueno amigos como ven estoy acá en mi mundo de minecraft a las 3 de la mañana y como ven tengo mi mi shader de sombrita porque si hago un video de minecraft se tiene que ver bien y no con los gráficos de mierda que tiene y bueno como ven por acá que carajo esto nada no pasa nada está todo normal no hay nada raro está la vaquita acá que mira que mira que mira tonta que mira y nada lo que voy a hacer en este momento es esperar a la noche y ver si a la noche pasa algo que me miras la vaca te mira mal me dejaste hablando solo ey 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 que me dejaste hablando solo que me dejaste hablando solo ven por acá ven por acá no no siga para correr me miras mal y ahora corre ven por acá ven por acá ven por acá ven por acá viaja te pido con tu hermano bueno vamos a esperar hasta la noche ahí ay dios tengo 21 años de pedo vamos a esperar hasta la noche y nada vamos a ver si si pasa algo que carajo digo que miedo eso bueno amigos ya es casi de noche todavía no pero ya hice como estas esculturas para que que venga algún demonio así que nada voy a esperar que se haga bien pero bien de noche y vuelvo bueno amigos ya es de noche como ven la punta que me parió que me parecen los creepers los esqueletos la concha de su madre bueno aparecí otra vez acá al lado de mi ritual como ven no pasa exactamente nada les saqué un poco de iluminación para que que pase algo pero nada así que lo que voy a hacer es invocar a Satanás se ponía a invocar a Satanás en el medio así de un video así de la nada decían bueno chicos voy a invocar a Satanás les parecía Satanás hola como andas todo bien tomamos un café todo si dale dale dios bueno me mataron otra vez pero a ver en el juego no pasa nada lleno de zombies nada más porque no se que dificultad está puesta pero igual no hay nada iluminado pero como ven hay 800 millones de zombies y esqueletos que me están recorta orteando pero bueno no pasa nada en el juego o sea como ven no pasa exactamente nada así que Minecraft a las 3 de la mañana mentira y bueno gente hasta acá voy a llegar con este video y nada gente me gustaría que en la caja de comentarios me comenten rituales mitos todo así de fantasma que haya sobre Minecraft obviamente que lo puedo hacer a las 3 de la mañana porque si veo que este video tiene muchísimo apoyo quiero hacer más parte sobre este juego y nada no te olvides que en este preciso momento estoy en directo en Twitch ya puedes ir a verme porque no va a ver nada más en este video te dejo el link en la descripción mientras jugando a Minecraft una serie sobre YouTubers que va a estar muy buena así que anda a verme link en la descripción de este video y nada si te gustó este video deja un buen me gusta suscríbete al canal y compartí el video con sus amigos que me ayuda muchísimo por acá te dejo mi Twitch mi Twitter y mi Instagram también te la dejo en la descripción de este video así que nada paquete y nos vemos en el boxeo de hoy chao y nos vemos en el boxeo de hoy y nos vemos en el boxeo de hoy